Este puerquito es muy tragón y no comparte su comida ¡Ah! ¡Es muy enojón! Cuando se duerma, avanza al refri Pero si despierta, no te muevas porque te ve Cuando llegues al refri, ábrelo Si se despierta el puerquito, se enojará Y vas pa' atrás Ah, pero si logras sacar algo rico del refri sin que se despierte Ya lo hiciste ¡Quien saque más comida gana! ¡Puerquito enojón! ¡Ecuatorama!